De Mañana Con él hablaremos de este tema Que está latente Recuerden ustedes que conversábamos en la semana De que se hizo Un programa importante Los sabios en la Z Y donde el ministro De agricultura Inrumpió Y arremetió prácticamente Contra los que decían Que el gobierno lo ha abandonado Y que no ha cumplido desde hace 7 años Con su compromiso Buenos días Diego Buenos días Francis Siempre tú dispuesto A que llevemos la mejor información Por esta vía Que es tu programa Un saludo también a todos esos ganaderos Del país Y especialmente de aquí De la provincia de Duarte Que se levantan día a día A producir el único alimento Hay que tomarlo desde que tú naces Así es Que es la leche Precisamente eso es lo que me da miedo a veces Tocar el tema Sí Y que nosotros nos veamos afectados Entonces Que por el reclamo De lucha de ustedes El consumidor entonces Termine pagando más Sí Realmente Es una desinformación Que hay Bien Si nosotros hacemos los análisis Que hay en campo Que hay en campo por litro La leche se pagaba en finca Alrededor de 20 Trabajo del 42 Un litro de leche En cualquier establecimiento comercial Costaba entre 43 42 pesos 42 pesos Que bueno que tú Yo lo recuerdo Que bueno que tú lo recuerdas Hoy día Hoy día Nosotros tenemos un litro de leche A 62 pesos En cualquier establecimiento Y cualquier planta Procesadora de leche Y muy probable No sea calidad Exacto Allá vamos Pero nosotros Seguimos con el mismo precio En la finca O sea El incremento por litro En establecimiento comercial Después de procesamiento Siete años para acá Ha tenido un impacto De 16 pesos Por litro de leche En el establecimiento De pruebas procesadas No Pero el ganadero Sigue igual en su finca Pero con un dólar 50 O el 51 No Cada 100 pesos Tú tienes apenas Para disponer En el país 49 pesos Ok Entonces la relación Es lo siguiente Los planteros Los productores de queso Tienen que resolver El problema A nosotros Dentro de la finca Y dejar los precios Como está Porque ellos están cobrando Hace siete años El incremento Ahora ¿Quién tiene que entrar En ese ente regulador? El Estado Dominicano Y Proconsumidor Que es el que lo tiene controlado Exactamente El Estado Dominicano Vía el Ministro de Agricultura Es el ente regulador Entre los planteros Y los ganaderos Guiado Por el Conaleche Y también guiado Por la ley 180-01 Que regula Todo eso Regula los precios Regula Fomentar Lo que es La producción nacional Regula el etiquetado El ministro no habla Del etiquetado No habla Pero eso es un reclamo De los ganaderos Hace años Para que ustedes Se pueda calificar La leche Calificar la leche Para que tú sepas Que es lo que estoy comprando Consumiendo Entonces está Está a la libertad De los industriales Que te colocan La leche Que UHT Que en un empaque Que te dura muchísimo Sí, sí, sí Entonces Pues ellos están ganando bien Sí, sí, sí Mira Pues esos son los que estaban visitando a Danilo Ahí estaban seguro Los industriales de la leche Que son los que están Ahora que tú mientas El presidente de la república ¿Qué ha prometido él? Nosotros no podemos ser mezquinos Ya En estos últimos años El presidente ha tenido un interés Marcado en el sector agropecuario Claro, con sus limitantes Con sus limitantes Porque había otras cosas prioritarias Que se viene arrastrando De los otros años De los otros ocho años Que fue el campo abandonado totalmente ¿Me entiendes? Esto es sin tener que mencionar Ningún político Partidario de mi persona No Yo no soy político No hago vida política Vamos a permitir que Doña Felicia nos traiga el cafecito Como este es el café caliente Muy bien Y así seguir con las informaciones Sígueme diciendo Buenos días Hola, ¿cómo está usted? Tú reconoces que se ha hecho Un esfuerzo en este momento Muchas gracias ¿Y por qué entonces ustedes se quejan? ¿Por qué? Si el esfuerzo se ha hecho Hago claro la salvedad El presidente Danilo Medina Sin tener yo que defenderlo Ni políticamente Ni nada ¿Verdad? Porque yo Me debo al sector agropecuario Y si tú estás siendo atendido Sería raro que lo ataque Hay que ser claro El presidente ha tenido Una intención tremenda Con el sector agropecuario Eso no podemos dudarlo ¿Intención? Sí, sí Y ha hecho Ah, bueno Sí, ha hecho Ha hecho Y ha tratado de viabilizar Los conflictos Y las cosas Ahora en este caso En este caso Que tenemos El problema Con el ministro de Agricultura Tú tienes que saber Que las importaciones No han agropado Este país Aquí te traen la leche De todos los países De Costa Rica Todos esos paisitos Por ahí te traen la leche Cuartillo de leche Oye, pero esa leche Tiene que ser revisada Tú ves que te dicen por atrás Cualquier cosa que tiene Proteína de suero Lácteo Muchísimas formas Que son Que se derivan de los lácteos Oye, que no se puede Que eso no es leche Leche Eso no es leche Leche Ellos son sinceros En los etiquetados Bueno Se sabe que no es leche Leche Te dicen proteína de soya Proteína de... Pero nosotros queremos leche Con un etiquetado Que sea regulado Y que si tú me dices Que tú me vas a vender leche A 62 pesos En los mostradores De cualquier supermercado Esa leche Represente Que tenga una proteína Adecuada Para que esos niños Que vienen de 1 a 6 años Puedan desarrollar Su vida útil Mentalmente En el futuro No con una mediocridad Porque le faltó Una proteína Al momento que la necesitaba Y con eso Que ustedes están compitiendo Ahora mismo Sí, claro Claro, Francis Mira Nosotros estamos Indundados Indundados De las importaciones De leche Ya que están entrando Sin aranceles Y todas esas cosas Pero El Ministerio Ah, pues no se protege Pues el Estado No está protegiendo Al productor local Ese es el tema Ese es el tema Que si nosotros Logramos Que todo lo que diga Una leche Que dice que tiene Seriamente El etiquetado Mira Francis Yo te juro a ti Que los planteros No van a buscar El litro de leche A 30 Lo buscarían a 32 Porque la leche Que se produce Aquí en la República Dominicana En el 85% Es una leche Grado Buena Para producir Derivados De la misma Realmente Nosotros tenemos Una situación Que yo espero Que mañana Mañana jueves Si Vi un titular Que dice Un anuncio ayer Que habrá Una reunión Mañana Pero según Escuché al Ministro Defender Con Fervor Al consumidor Que no podría Hacer eso En contra del consumidor Es lo que tiene Que asumir La ley 180-01 Y convocar Al con la leche Para que se regule Realmente El precio En finca Si no Los ganaderos Vamos a desaparecer Y aquí hay muchas Intenciones De muchos empresarios De que quieren Que esto sea Un país de servicio Como Panamá Y muchas islas De aquí del Caribe Que solo prestan servicio Mira nosotros Tenemos un caso Latente Que es el caso De Venezuela Investiguen Como trae el agropecuario En Venezuela Desde que el gobierno Desatendió Y expropió Varias cosas En varias fincas En muchas fincas En Venezuela Los productores Tuvieron que irse al piso En Venezuela La agropecuaria Está muerta Y así Así Pareciera que nosotros Vamos por ese rumbo Pero tú sabes Que aquí Nosotros somos 58 mil ganaderos Organizados Y cuánta gente Depende de ahí Pero una pregunta Cuando En la parte lógica De la producción A mayor producción Menor costo Ustedes Están adaptados A una producción Más eficiente Que cuyos costos Se reduzcan Y el Estado Lo pueda Asumir Porque yo Lo que me preocupa Es el consumidor ¿Cómo lograr Que ustedes En finca Sea a 32 O a 30 ¿Cuál es el objeto De ustedes? ¿Llegar a cuánto? No, mira Nosotros estamos tratando De llegar a 30 pesos A 30 pesos Hasta dos años Hasta dos años Sí Gradual Ok Que vaya En un proceso De graduado Hasta que se tope Al tope de 32 De 30 De 30 pesos De 30 pesos En dos años En dos años Es decir Aumentar el precio En dos años A 30 pesos Y entonces ¿Dónde entra La parte del Estado Que es la que no se entiende Mucha gente No la entendemos Y que pueda esto No impactar Al consumidor Si realmente Mira ¿Dónde entra el asunto? Primero el etiquetado Francis Nosotros tenemos que Hacer un programa Más amplio Para hablarle a la gente De lo que es el etiquetado Ok Yo te invito A que tú me invites Es decir Que ustedes van a A clasificar Consumidores Desde la producción Sí De que nosotros Que el que tenga Calidad El que tenga Poder adquisitivo De pagar una leche A La pague El que tenga la B La tome No no Que si yo te digo a ti Que te voy a vender Leche Que sea leche Que nada de eso Debe de llevar Ni suero lácteo Ni soya Ni soya No no Es leche leche Ahora el asunto Viene en lo siguiente Es que el Estado A través del Ministerio De Agricultura Con la leche Te lo repito Es que tiene Que regular Los presos En fincas Porque 2660 Como el Ministro Ha hecho su costo De producción Ellos han hecho Su costo De producción Pero vamos Vamos a hacer El costo De producción En una oficina Vamos al campo ¿Qué tú esperas Semanal? Te suben La gasolina Diez pesos Cinco pesos Te bajan uno Sí Pero te duran Hasta ocho semanas Subiéndote tres Cuatro Cinco Seis Y en el mejor De los casos En el mejor De los casos Te lo dejan intacto Y la próxima semana ¿Qué pasa? Un tallazo Ok ¿Qué hace eso Con la energía eléctrica En campo? Para enfríar un litro De leche El Ministro Hoy día Dice Que se enfría Un litro de leche Con un peso Pero eso hace trece años Que nosotros hicimos ese cálculo Entonces ¿Cómo puede A un peso Era que resultaba? Trece pesos Un peso Hace tres años Trece años Se enfriaba un litro de leche ¿Y ahora? Y hoy se destapa El Ministro también Que un litro de leche Es con un peso Es con un peso Entonces ¿Qué pasó? La energía no subió La gasolina no subió Los combustibles ¿Qué pasa con eso? La verdad que Cuando tú quieres ver A Mundito Ponlo en un carguito Porque el productor El Ministro Era un excelente Sí Comunicador De la defensa Del productor Ahora como está En el cargo Como que ha cambiado Sí Realmente Nosotros teníamos Un buen concepto De señor Más Benito Somos amigos Pero no sabíamos Que la actitud La actitud De juez Era imparcial En su persona Era parcial Entiéndese Entonces Los industriales Actualmente Están disfrutando De una libertad De aranceles También Bueno Realmente Tú sabes Que nosotros Entramos Un libre tratado Sí Pero Aquí van a entrar Cosas en el 20 Que van a entrar Sin pagar Nada Ahora tú Lo que tienes Que saber Es Y la producción Local ¿Qué va a pasar? El gobierno Tiene que encargarse De eso Pero tú sabes Que todo lo que viene De fuera Es subsidiado Por los estados En Estados Unidos Son subsidiados Bueno Holanda Yo creo que Holanda Es el mayor Competidor De ustedes Ellos disfrutan De un subsidio Permanente Los productores Ahí hay un excedente De leche En Puerto Rico Que la traen Para acá ¿También? Sí, sí La traen Para acá Porque ellos Son subsidiados Nosotros No tenemos Esa suerte ¿Y tú crees Que la leche En Puerto Rico Con los casos De desastres Naturales Y la salubridad No tenga problemas? Bueno El Ministerio De Agricultura Tiene que saber De que todo lo que Vente en este país Tiene que ser sano Ellos son los responsables De eso Ellos son los responsables De eso ¿Y qué es lo que va a suceder Mañana, Diego? Bueno Mañana Se está convocando A un diálogo Con el Estado ¿Cuáles actores Van a intervenir Aparte Del Ministro De Agricultura No te sé decir Porque realmente Esto Ya es una intervención Del Presidente De la República Que lo resuelva Sí, el Presidente Y yo sé Y yo tengo La mayor confianza De que el Presidente De la República Dominicana Si no va Como él anunció Por lo menos Va a dejar Establecido Él va a dejar Establecido Yo tengo fe Tú tienes fe Sí, en que el Presidente Medina Va a resolver Este problema Antes de dejar El cargo Y sin que afecte A los consumidores Sin que afecte A los consumidores Porque es una Desinformación Que hay Y ahí que entra Pro consumidor Nosotros tenemos Un problema Con los plantelos Dentro de la finca No en los supermercados Ya Que quede claro Que no es en los supermercados Es ellos Nosotros tenemos 8 años Y control de precios Tiene que entrar Porque los industriales Entonces están ganándose La gran partida Exactamente Pro consumidor Y que reduzca Porque ellos están ganando Demasiado Pero el pueblo dominicano Tiene que saber Que nosotros Ganaderos Exigimos algo Dentro de la finca Le vamos a dar Seguimiento Diego Y espero que nos traiga Buenas noticias Yo te invito A que me invites Para que hablemos Solamente del etiquetado Pues eso va a ser La próxima semana Dios mediante Muy bien Muchas gracias Gracias a ustedes Por estar ahí Vamos a una pausa Y continuamos En De Mañana De Mañana